caen putiza we ahi voy con un wey que anda en el carro que anda manejando el carro y yo ando contigo ay ese fue el puto del diego chivato pobre la verga a lo mejor no es lo que te iba a decir yo creo que esta no ha comido ya otro ah si se va mi nalga me voy yo tambien vamonos y arriba de la casa wey ahora wey putazos putazos estan echando putazos no pedo tu dale tu es el chofer wey no 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 Se habrá salido el puto No mames wey, ahí en la D wey Yo voy a acostar junto a una fusca en el piso wey Chingue chingue cabrones wey Va Se va a aparecer en la D wey Porque en la C no podemos, ya no la quitaron No En cual estaba el puto wey Estoy contigo wey, te chingaron wey Va Aquí estoy afuera, deja que se acabe la lumbre Va Va Tengo la espalda wey, tu da Va Tengo la espalda wey, tu da Va, vamonos No Hemos perdido el objetivo Ahora Vá A Y Alguien se navajearon, mira ya llegó el puto era Alguien se navajearon, mira ya llegó el puto era Y Y Es que mames Tienes potencializador wey Si Ponlo puto no seas culo Esperate pues Me tuve que salir Se me apagó el puto control wey Que nos importa a nosotros Si sabe que ahora es día de fuego Ahora no lo pongo ni verga Por metas una piña en el culo Y en chino ya se salió No No se yo creo que si No le hablabas wey Oh yo creo que tal vez nos saco No le gusto el desmadre yo creo No le gusto el desmadre pues No es lo alemán Que se mete una piña en mi culo Yo también le pego con el pin Y en la puta Y en la puta Yo también le aplastro No le gustaba No me gusta ¡A huevo! ¡A huevo! No me hice ni mal ¿Ah? El salvador, wey No, así es, wey Nomás le da risa, wey Pero habla así como bien... Mucho de la merga ¡Cállate! ¡Cállate! Y luego bien quedito, wey Pero no son de los que echan carrera nomás, wey ¡ajajaja! Está chido, wey Que le guste jugarme, pero... Me la pelaron, putosa No, güey, estás cargando partida todavía Ese me apaga el puto control, güey, y es nuevo, güey El otro también me lo hacía, es de cuenta se apaga Y ya no lo... Tengo que apagar el puto sistema y volver... Pues cargalo, güey ¿Ah? Cargalo No, ya ordené... Eh, Diego El puto... Ray, güey Diego Diego Le iba a preguntar que si ya había comido el puto Y si se salió el güey Copracha, güey No, no, no... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? We have taken objective butter. We have taken objective butter. We have taken objective dust. We have taken objective Charlie. We have taken objective Edward. We have taken objective butter. 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 Ya comí Ted wey No wey si quieren cooperar putitos Es lo que vamos a hacer wey la neta wey No no pero no digan puto mandenme la feria Hayanse al pedito Nooo Pinche vato empinado a la verga Ay Ted pero ya pero den el puto nuevo playstation que van a sacar Ah de que ya Osea nueva edicion pues El dios de la guerra A huevo no lo has visto esta un perron Como la forma de la hacha No wey neta que no no mas Desde hace rato wey estoy calandole a meterme a juego Si me pasa lo mismo wey No hay nadie wey no mas yo so No y no hay nadie wey cuando puedo entrar A donde wey Aca con toy a donde puto Alla con toy Aca con toy dice Asi le dicen al wey ese wey Aca con toy A ver disparale para saber donde esta donde esta donde esta No es cierto wey no lo veo No es cierto wey no lo veo No veo ni madres wey Puta ¿Dónde? ¿Dónde? Va, 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 voy Mira Vergas en la cabeza y muere Ahí vienen, güey Buah, chido, gracias, gracias, compa, gracias Ahorita que acaba este, vamos al otro Ya pues, de una vez al A de los Premium D Sí Al Apocalipsis Apocalipto, güey Va A ver si nos lo dan Descargamos al PC No, no, no 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 Ahí no 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 andes sacando nada, puto. Ya se lo sacaron a usted, güey. Ya, no seas alureo, güey. No seas llevado, güey. No mames. Ya, tan grande, güey. Tan grandotito, tan llevadito, puto. Carlin, saca uno, puto, para entrar, güey. Aquí estoy, güey. Por eso saca un cabrón. Oh, qué va, espérame. A Layo Marvin o al güey que sea. Sácalo a la verga. No digas, tú no digas. A ver qué pasa, güey. Arre. Va, entrale, güey. Ahí está. Mira, te quitaron el capitanismo, güey. Ya no eres el capitán, pinche Kalim. Sí, vale madre, güey. Cálleme ese cabrón. jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja ¿Quién p*** es es el? Es el hijo del vitriz güey Ooooo ok Ya lo iba a callar a la verga, le iba a sacar que p*** Jajajajaja ¿Que onda morro? a tus amigos también no le hace tomata cristianos y judío lo que sea y diciendo les amadas al niño wey y yo grabando este pedo en vivo y el pedo es que en cuanto lo pare se va a subir y no sé cómo borrarlo ayúdanos mata wey no te matas tú solo vale madre me chingaron para que brincas wey hace más se me atravesó un árbol una huevo caíse a la verga y ya se me había olvidado de este mapa wey A mi tambien, yo no se ni... Chinguen los dos putos de aqui adeo Ehh porque esta chingando la madre wey Eh? Esta chingando la madre wey Quien? Oye uno sobre el capitán Pero vamos a cagarle el palo pues Es lo que es todo desde hace rato wey Por donde digo wey que le estas chingando la madre A huevo No marcas Ya tenemos todo wey nomas falta lo hacer Lo que va a hacer me van a sacar a la chingada Ahi esta ya estoy el lider wey Tu tienes musica Ivan? Dile que la quite wey Vamos al coque se toco el muertito Ok tu no digas nada tu no digas nada Jejejeje Le eche la culpa este wey Jejejejeje Eh dile que no nos gusta su musica Dile que no chingue que la quite No era Un saludo Deja la que se despeuta Seja la culca Un avión en el trasero Un avión en el trasero Una discapacita ¡Te veo! ¡Pasacaribas, te veo!